Tal vez su apariencia hace que a muchos al presenciar a un murciélago les tiemblen las piernas, ya que hay gente que considera estos mamíferos voladores como seres tenebrosos, siniestros y enigmáticos. Sus hábitos nocturnos han propiciado una serie de mitos alrededor de estos individuos. Hay tres especies que se alimentan de sangre, las tres se distribuyen en México, las tres se distribuyen en nuestro estado. Una de hecho es muy rara, se alimenta de sangre de rumiantes. También están el vampiro común, desmoduro, que realmente es el que causa problema, porque hay otra que se alimenta de sangre de aves, que es de hecho la que ha visto muchas veces la gente, si ustedes le preguntan, si han visto cómo les platican que sí, la gallina se cayó, estaba durmiendo y lo que encontraron es que le escurría la sangre de las patas. Entonces, básicamente sucede a eso, es que se genera toda la fobia hacia los murciélagos. Pero todo lo contrario, los murciélagos son importantes para el bienestar humano, ayudan a polinizar las plantas y sobre todo, es que algunos son insectívoros, pueden comer en una noche una cantidad equivalente a un cuarto o la mitad de su peso corporal. Incluso hay propuestas específicas para acabar con el mosquito transmisor del dengue, con ayuda de estos animalitos. Es el impacto sobre insectos que producen problemas sanitarios, ahora que está tan en los medios, todo lo del zika, el chikungunya, etc., pues como les decía, hay murciélagos especialistas en el consumo de dípteros, en este caso de zancudos, y en algunos países incluso están planteando promover la mayor densidad de estos murciélagos porque una limitante para su presencia es la disponibilidad de refugios. Por ejemplo, hay algunos de estos murciélagos que se puede promover su presencia y su abundancia poniendo refugios artificiales. Prácticamente Veracruz es una tierra de murciélagos. Cuenta con el doble de especies que existen en toda Rusia, el país más grande del planeta. Son 88 las especies identificadas en la entidad. La mayoría vive en las zonas tropicales del sur. Hugo Garizurieta, más noticias.